Buenas noches. ¿Quieres ser actualizado de lo que ocurre en el departamento de Boyacá? Acá le presento el trending topic de esta jornada. El decreto firmado por el presidente Iván Duque faculta a la policía para incautar cualquier cantidad de droga en el país. Además, establece una multa de 200 mil pesos a quien le haya sido decomisada la sustancia. Esta sanción cobijará a quienes consuman sustancias prohibidas en espacios públicos y quienes las porten serán deudores a menos que se demuestre su uso medicinal. Tenemos unos nichos, unos focos sobre los cuales hay que trabajar, que están identificados en parques, en algunas salidas de sectores aledaños a las universidades y ciertos puntos aquí boscosos y solitarios, baldíos, que se encuentran en la capital son los primeros focos de atención donde vamos a estar ya trabajando. El Código de Policía tipifica comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, el consumo de sustancias psicoactivas o prohibidas en espacios públicos, mencionando directamente escenarios como parques, centros de salud y centros deportivos, al igual que el porte de sustancias prohibidas. Todo el mundo está como temeroso del tema, estamos haciendo sí labor pedagógica ya de sanción, nosotros está el Código Nacional, ya está muy maduro, simplemente es que ahorita lo que se hace es la dosis personal no está permitida y menos el que intente entrar a comercializar en determinados puntos. El Código además estipula multas generales de tipo 2, más destrucción de bien a quienes se incurran en estos actos, la Policía Metropolitana ya aplica esta norma en su jurisdicción. En cabeza del gobernador de Boyacat se realizó la entrega de un parque automotor al Ejército, Policía, INPEC y Fiscalía por un valor de 2.324 mil millones de pesos que reforzará en los procesos de seguridad del departamento. Entregándole vehículos y motocicletas al Ejército y a la Policía, gracias a ellos, uno de los mayores orgullos que tenemos los boyacenses es que este es el departamento más seguro de Colombia, así que como gobierno de Boyacá no tenemos otra cosa que apoyarlos y ayudarles, muy felices de poder entregar esta ambulancia al Ejército, pero también motocicletas, al CTI, a la Policía para seguir avanzando y consolidando nuestra seguridad. Durante la ceremonia se impuso la condecoración Orden de Lanceros Grado Collar de Oro al Estandarte del Gaula Militar por la Operación Marfil III, realizada en el sector rural de Socotá. Dios Todopoderoso los premie, les llene de vida, les dé larga vida y les dé prosperidad a cada una de sus familias. No me queda nada más que como gobernador agradecerles y desearles todas las bendiciones del mundo. Cuando les iba entregando el decreto uno por uno, veía en sus rostros la esperanza de un departamento que quiere seguir siendo el departamento más seguro de Colombia. De esta manera se busca seguir fortaleciendo la seguridad en el departamento de Boyacá, considerada una de las regiones más tranquilas del país. Sogamoso no tuvo hoy mercado de lazo por cuenta de un caso que se detectó de fiebre aftosa en esta localidad de la provincia de Sugamuxi. Las autoridades no esperaron para tomar medidas sanitarias. Pues es un tema muy delicado y muy triste a la vez. Me informa el ICA a las 4 y 30 de la tarde de que hay un positivo de fiebre aftosa en las ciudades de Sugamuxi. Y por lo tanto me dice que o me dan la orden de no prestar el servicio en la plaza de Cerfagán, Sugamuxi, donde comercializamos el ganado. El ICA tomó las medidas necesarias para evitar que se presente un brote, lo que afectaría no solo la economía, sino los temas sanitarios de la región. Hasta el momento, el mercado de lazo se suspenderá por dos semanas. Esta medida no afectará las ferias ganaderas en otros municipios del departamento. Gracias por estar en la sintonía de NCT Noticias. Recuerde visitarnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba NCT Noticias. De la misma forma en nuestro fanpage de Facebook, NCT Noticias. Dulces sueños.